Que tiene carita de mora, yo y yo leemos urbana Que tiene carita de mora Que enerva a rio de triana A ti te llama a la ampera Por tu cara A rio de triana A rio de triana A rio de triana Sentencia para ese hombre Que dijo que fue culpable Por querer salvar su hijo A rio de triana